Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión y siguiendo con el magnífico programa de montaje de vídeo que se llama DaVinci Resolve que es un programa profesional en su versión gratuita vamos a ver de qué forma instalarlo en un sistema operativo Linux Si no has visto el vídeo anterior te dejo aquí el enlace Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar tendrás que acceder a la página web que te dejo en la descripción Como ves, una vez llegamos aquí nos centraremos en pulsar el botón de descarga que nos llevará a la parte inferior de la página donde podremos ver las versiones que podemos descargar Pulsamos sobre él Y aquí lo tenemos Como ves, tenemos el DaVinci Resolve a la izquierda y a la derecha el DaVinci Resolve Studio que veríamos a posteriori de haber revisado todo lo que nos permite DaVinci Resolve 16 De modo que nos centramos en esta parte izquierda Como ves, tenemos los tres sistemas operativos Y pulsamos en nuestro sistema operativo Linux Tras rellenar la ficha o el formulario que ya comenté en el vídeo anterior tendremos que pulsar sobre este botón de registrar y descargar Ahora esperaremos a que ocurra la descarga de toda la información del instalador En este caso, como puedes observar, el volumen es de 1,2 GB De modo que debes ser paciente en este paso Después de haberlo descargado, iremos a nuestra carpeta de descargas y haremos la descompresión de este magnífico programa de montaje de vídeo Así obtenemos un directorio en el cual tenemos Por un lado las instrucciones de la instalación en Linux que te recomiendo encarecidamente que las revises con mucha atención y por otro lado el instalador Vamos a abrir las instrucciones Te recomiendo que las revises con mucha atención ya que te van a ayudar a poder instalarlo en cualquier sistema operativo Linux que pudieras tener A continuación pulsaremos sobre el instalador y aquí lo tenemos De modo que iremos utilizando los botones En este caso pulsaremos en siguiente Aquí básicamente nos está dando lo nuevo y una explicación Pulsamos en siguiente Aquí tenemos la licencia Deberemos activar esta casilla y pulsar en siguiente Y a continuación, como ves, podemos activar los logs detallados Pero yo en este caso no lo voy a hacer y voy a pulsar en instalar Nos pide nuestra contraseña de root de nuestro sistema Linux Y ya ha comenzado la instalación De modo que tendremos que esperar a que termine dicha instalación Antes de terminar nos volverá a pedir que nos logueemos o que nos identifiquemos como root De modo que tendremos que hacer otra vez este paso Introducir nuestra contraseña y pulsar en autenticar Y una vez terminada la instalación pulsaremos en el botón finalizar Ahora fundamentalmente utilizaremos nuestro menú inicio para empezar a escribir Resolve Y como ves ya nos aparece tanto el desinstalador como DaVinci Resolve Panels Y por último el de la derecha es DaVinci Resolve Tal y como expliqué en el vídeo anterior Recuerda echarle un vistazo a la tarjeta que te he dejado Y ya está Básicamente ya lo tenemos instalado Ya tendríamos que seguir con los vídeos que haré dentro de unos días Empezando a comprender y a aprender Cómo utilizar este magnífico programa de montaje de vídeo profesional Como siempre te suelo decir Si te ha gustado el vídeo dale like Suscríbete y comparte esta información en tus redes sociales Nos vemos en la próxima entrega de tu canal de Youtube Infoductiva ¡Hasta pronto Infonauta! ¡Suscríbete y activa la campanita!